¿Por qué deberían votar por mí? Yo creo que más allá de ese mérito de haber estado preso, de haber ligado acá, de haber ligado allá, de algún modo he absorbido las necesidades de la gente en la cárcel, en la calle, en el trabajo, desde los más encombrados hasta la gran mayoría, la gran mayoría que está carente de la satisfacción, hasta de sus necesidades básicas. He dado muestras como parlamentario, pues hoy tenemos más de 25 leyes que están vigentes. Lo que hace a becas a nivel nacional, lo que hace a la distribución de royalties, a la creación de universidades, a la instalación del internet en Paraguay, entre muchas otras leyes. Ya tengo el oficio. Ahora, lo que me falta como corolario en mi vida es volver al Senado y rescatar a la gente de mi generación en esta tarea, que aunque parezca quijotesca, es una tarea linda, que nos hace alegres, y que a la vez nos va a permitir pasarle la posta a esos jóvenes que no se animan aún a tomarla. Muchos lo han tomado, pero no la gran mayoría, y esa es nuestra tarea, que ellos vean la tierra prometida y la pisen, porque nosotros posiblemente la vamos a ver meramente. Hemos, con una generación de amigos, salido a la calle con la bayoneta calada, porque nos hemos dado cuenta que esta es nuestra guerra, que ellos nos han robado el partido, y vamos a rescatar esta situación. Paraguayo, Cubas, conocido también como Pacho, y ese que está gritando allá allá, es el famoso que le envíele. Jaro Mina, candidato a senador por la lista 999, cruzada nacional.